Bueno pues ya estamos aquí ya en un setup en condiciones y bueno pues esta semana ha sido muy de directos y como os dije tenía un montón de vídeos esperando para salir y bueno ya está aquí el ya está aquí el Chroma en condiciones, ya está montado y vamos a probar cómo sale este primer vídeo que lo vamos a dedicar a una serie que empecé a ver las viernes pasados que yo pensaba que me iba a gustar muchísimo y que me iba a ver de un tirón pero que se me ha hecho larguilla y se me ha hecho larguilla no porque la serie sea mala en sí sino porque es una serie muy 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 extraña y vamos no es una serie para todos los públicos estamos hablando de la serie de DC Universe de vamos superhéroes vamos estamos hablando de Doom Patrol y bueno pues ya la he visto y ahora os voy a decir lo que me ha aparecido en el siguiente vídeo hola a todos mi nombre es Tónica Macho y esto es La Cueva del Goonie bueno vamos a hablar de la serie de Doom Patrol que es la segunda serie original de DC Universe que como sabéis es el canal este que ha creado Warner para mostrar todos los productos de DC en streaming y que ha sido noticia esta semana pasada porque estrenaban el monstruo del pantano y además de estrenar el monstruo del pantano resulta que lo han estrenado y lo han cancelado en el mismo día pero bueno esto indica que esta cadena de streaming tiene los días contados y que estos productos van a terminar en el próximo plataforma de Warner u otra plataforma más pero bueno no vamos a meternos en politiqueo que para eso están los vídeos en directo y ya hemos hablado mucho del tema vamos a hablar de la serie en cuestión de Doom Patrol que podéis ver aquí en España podéis verla en HBO y bueno en otros lugares del mundo pues no sé dónde la estarán poniendo pero en España en HBO además es una serie que prácticamente no la han anunciado en HBO como algo que fue un estreno importante y de hecho pues era una serie que tenía mucha gente muchas ganas de verla sobre todo en el mundo del friquismo estaba la gente deseando ver este Doom Patrol y es que en la serie desde que se ha emitido en Estados Unidos se ha tenido muchísimas acogidas positivas y de hecho la mayoría de las críticas que se pueden leer en Estados Unidos incluso las críticas que podéis ver y podéis leer aquí en España son muy positivas entonces ¿por qué digo yo que a mí se me ha hecho cuesta arriba? pues yo creo que es porque no he llegado a entender muy bien el objetivo como han querido hacer esta serie también os digo que los personajes de este cómic de Doom Patrol yo no los conocía excepto Cyborg que lo conocía pues bueno está en Titans que es donde va a acabar Cyborg está claro está la jubilidad de la justicia etcétera pero en general yo a Cyborg no lo conocía entonces las cosas como son el resto de personajes me sonaban a Chino Mandalín o sea yo no conocía ninguno de estos personajes ni sus poderes ni nada entonces no empatizaba demasiado desde el principio pero es que además si le unimos a que el concepto de la serie en sí ya es una bizarrada es una cosa totalmente loca pues hace que yo que venía con muchas ganas de verla tras ver Titans donde Titans perdón Titans hoy por favor Titans la serie de los jóvenes titanes donde pudimos ver ya esta patrulla condenada en un episodio y bueno pues yo pensaba que iban a ir por ahí los temas una historia adulta etcétera etcétera y sí la historia es adulta porque esta serie no es para todos los públicos obviamente aquí hay mucho sexo hay mucha droga hay muchas hostias y hay muchas palabrotas muchísimas así que si estáis pensando verlo con vuestros hijos yo personalmente no os lo recomiendo hasta cierta edad 3 de 14 años ya no se asusta de nada de lo que sale en esta serie pero a partir de antes de ese año yo no se la pondría entre otras cosas porque ya os digo está destinada a un público bastante más adulto pero es que además la serie en sí es una locura de montaje porque el malo de la película el señor nadie es el narrador de los episodios pero es que el narrador como alguien omnisciente dentro de los episodios y va narrando la película y van ocurriendo las cosas que va narrando no va contando las cosas que van ocurriendo van ocurriendo las cosas que van narrando es parte importantísima lo de este señor nadie que es el Alan Tudyk que lo hace increíble es las cosas como son el malo es lo mejor de esta película de esta serie con muchísima diferencia pero pero es súper extraño porque bueno pues tienes locuras como que se meten dentro de un universo que está dentro del culo de un burro por ejemplo y eso está en el episodio 2 o sea eso ya te deja como diciendo pero pero que leches es esto no o este este robot man que bueno pues que es básicamente es un desastre de ser humano que han metido su cerebro dentro del cuerpo de una máquina es que vuelvo a repetir los es todo tan 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 surrealista tan tan extraño está esta y bueno y los los estos son los superhéroes de chichinabo de porque entre otras cosas sus sus poderes son super poderes que lo que hacen es que sus vidas sean más complicadas no es no les hace la vida más fácil para ayudar a la gente porque estamos hablando de una mujer que se derrite en esencia sí que puede alargarse todo lo que tú quieras pero no lo controla muy bien así que en esencia lo que hace es derretirse estamos hablando de un hombre que está quemado al 90% de su cuerpo y que además es radioactivo y que además tiene una persona un extraterrestre en su interior que le hace que tampoco tenemos muy claro cuáles son los poderes del extraterrestre pero a él cuando sale del cuerpo le hace desmayarse y ver historias antiguas y tampoco hace mucho más tenemos a este robot man que en esencia lo que hace es decir palabras e intentar llevarse bien con la gente intenta recuperar a su hija y tenemos al superior de los superhéroes que en el superpoder ese me parece maravilloso es una es una chica que se llama jane y que tiene 67 personalidades y cada personalidad tiene un superpoder o sea es muy bueno porque cuando necesitas una chica con superfuerza pues aparece la chica con superfuerza que tiene su propia personalidad cuando necesitas alguien que esté teletransporta pues también tenemos una persona que se teletransporta cada una con su personalidad y hay algunas muy muy locas así que en esencia estos 14 episodios que dura la serie van contándonos van 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 contándonos un poquito más para que vayamos conociendo cómo son los personajes y metiéndolos en pequeñas aventuritas que van enhebrando pequeños hilillos que van protegiendo una historia más grande una historia común que es la historia de este de este señor nadie vengándose del jefe el jefe que está interpretado por timothy dalton que si no acordáis quién es timothy dalton pues timothy dalton ha sido james bond durante dos películas pero que también ha sido en flash gordon es un actor que cuando lo ves lo conoces vamos es así es el malo de rocketeer por ejemplo y bueno timothy dalton es un actor bastante importante también tenemos a brendan fisher que pone la voz a robot man tenemos a mad bomber la verdad es que en general el castillo está muy bien logrado aquí se ve que hay dinero metido no tanto dinero como la cosa del pantano obviamente pero hay dinero metido porque los efectos especiales están bastante bien está todo bastante bien logrado y encima tiene tiene un puntito a su favor que es que la serie a sí misma no se toma demasiado en serio ese toque oscuro lo dan porque la historia es súper cutre no es súper súper mal rollera de hecho el último episodio es la cosa más bizarra de la historia de la televisión estamos hablando de una de casi un episodio de caillus de hecho uno de los personajes de la serie es una calle una calle en que no tiene sexo una calle con de género fluido que aparece desaparece y que tiene su propia su propia personalidad es que así así están las cosas esta es la serie en esencia entonces me ha gustado de un patrón o no me ha gustado de un platrón pues ahí está el problema es que no lo tengo muy claro por una parte tenemos partes de la serie que me han parecido magníficas maravillosas por otra parte tenemos a ese cyborg de chichimán agua y de plástico y de plasticucho que se nota mucho que de plasticucho que te tira para atrás cada vez que saca el el cañón el cañón da vergüencita ajena verlo porque es un cosplay malo más cositas pues después tenemos la historia alocada pero después tenemos un desarrollo de personajes magníficos y después tenemos alan tudyck haciendo una gozada de de malo que eso es una maravilla de lo que hace este hombre porque porque y básicamente no sale mucho mucho tiempo en su propia persona que es casi todo de voz no de voz o de efecto especial pero es maravilloso a mí me a mí de lo que más me gusta de la película de la serie es el malo de alan tudyck con mucha diferencia y lo que me parece súper súper rollazo es la eterna historia de amor de mad bomber es que es extremadamente larga es que no lleva a ningún sitio es repetir una vez lo mismo lo mismo de hecho hasta el mismo protagonista lo dice no lo dice otra vez estamos haciendo lo mismo otra vez lo mismo otra vez lo mismo vamos a llegar a algún lado vamos a avanzar de alguna manera y en esencia lo que más gracia me hizo es que en el episodio 15 cuando falta un episodio el narrador que dice por fin esto es una serie de superhéroes por fin hemos llegado donde tendría que llegar la serie a lo que la gente estaba esperando o sea ellos mismos son conscientes de que lo que están haciendo no es una serie de superhéroes es una locura le auguro futuro a esta serie pues de momento si no tengo vamos si no me equivoco hay una segunda temporada confirmada otra cosa es que vaya a estar en dc universe y otra cosa muy importante es que vaya a tener el presupuesto que ha tenido esta porque ya sabemos lo que está pasando con la cosa del pantano así que si sois fans de dezem no podéis perderos la obviamente si os gusta la serie de superhéroes pues está ahí es un producto bastante interesante pero ya os digo con la cabeza abierta de que lo que vais a ver es una cosa súper rara y súper bizarra y bueno pues os la recomiendo en ese aspecto pero si sois de alguien que quieren una serie más estilo lineal con una historia central como por ejemplo titans pues no 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 perdáis 14 horas de vuestra vida en ver esto yo ya para eso las pierdo yo y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado compartirlo en vuestras redes sociales darle like y comentar lo que os parece la serie si la habéis visto y si no estáis suscritos ya habéis llegado aquí por otros medios pues oye pues suscribiros le dais a la campana no os perdéis mis vídeos y así hacéis que el canal crezca nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau